Los programas de alta dirección como el PDE del IGES son fundamentales para el sector empresarial y para una sociedad. La función del empresario es generar riqueza para una sociedad y esta riqueza se genera a través no solamente de una idea de negocio, sino también hay que tener en cuenta que ese negocio lo sacan adelante las personas. La empresa es una comunidad de personas y como tal debe preocuparse por la adecuada dirección de las personas que pertenecen a la empresa. La principal función del directivo es conseguir que sus dirigidos se decidan a dar todo de sí, a poner todo su esfuerzo para sacar adelante las tareas y responsabilidades profesionales que la empresa le encomienda. Por eso el empresario, el directivo se tiene que preparar porque a veces se piensa que esto es algo intuitivo y efectivamente se conocen empresarios que son muy exitosos, pero en nuestros días la intuición ya no basta porque la competitividad, la globalización de los mercados, los avances de la economía presentan retos muy fuertes para el empresario, para el directivo y por lo tanto se tiene que preparar. La bondad de estos programas de alta dirección como el PDE es que ponen a los participantes frente a un análisis de casos de la vida real en los que tienen oportunidad de someterse a decisiones vitales, a decisiones difíciles como las que tienen que enfrentar día a día y probarse allí en un ambiente de simulación si se quiere, pero sobre situaciones de la vida real para mejorar y perfeccionar sus habilidades. Teniendo además un auditorio, teniendo unos colegas de su misma preparación, de su mismo nivel, con quienes discutir y a quienes convencer de esas decisiones que va tomando con el reto de que son personas que a la vez son exitosas, pero que han llegado al éxito de una manera diferente. Quienes nos dedicamos a esto encontramos que los participantes de los programas aprecian mucho el aprendizaje porque se encuentran sorprendentemente enfrentados a situaciones que son verdaderamente difíciles. Claro, la vida del empresario es una vida en un medio de ambigüedad, de incertidumbre y por lo tanto las decisiones son difíciles. Pero además les llama mucho la atención que los problemas que tienen que enfrentar, que a veces creen que son los únicos que lo tienen que enfrentar porque son muy difíciles, encuentran que sus colegas se tienen que enfrentar a problemas similares y esto genera muy rápidamente una sinergia, una integración que permite que las sesiones y los análisis fluyan muy rápidamente. Por otra parte, estos encuentros permiten generar una red de relaciones y de negocios muy importantes porque en los programas se generan también posibilidades de negocio entre los participantes del programa y se generan además fuerzas muy potentes que ayudan a que una sociedad, en este caso como la sociedad del Estado del Zulia pues dé un impulso no solamente desde el punto de vista económico sino también desde el punto de vista social y humano. Uno de los enfoques de estos programas es que tienen además de los negocios una orientación humanista en el que se da una preponderancia a la gente teniendo en cuenta que las personas son el centro, el núcleo más importante de la empresa porque es a través de ellas como las empresas consiguen tener éxito y cumplir sus propósitos, tanto económicos como sociales. De manera pues que estos programas son fundamentales para sacar adelante una sociedad en cualquier lugar.